Hola gente, ¿qué tal? Esto es Giovannos y hoy vamos a ver una nueva marca española, Ambar Juice, y su primer líquido que es el Harmony. Me alegra mucho traer nuevas marcas, marcas españolas además, y les deseo lo mejor, porque bueno, ya sabéis que ya acabamos de sacar nosotros también un líquido y sabemos lo duro que es en los inicios, digamos. Por lo tanto, que tengan tanta suerte y que nosotros también, obviamente. Vamos adentro. Bueno, pues de Ambar Juice nos encontramos este Harmony. Nuevo líquido, nueva marca española, pues fabricado por Vaper Experience, por el laboratorio Vaper Experience para Ambar Juice. Con lo cual, vamos a ver qué tal va esto. Como siempre os digo, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues primero probo yo el líquido para deciros a qué me sabe a mí. Después miramos qué es lo que dice el fabricante que debería saber el líquido y entre vuestros gustos lo que yo os digo que me sabe a mí y lo que dice el fabricante que debería saber, podéis decidir si queréis probarlo o directamente pasáis. Vamos a empezar entonces holisqueando este Harmony. Me viene como un bizcocho. Me viene como un poco de vainilla. Me noto como cremoso. Me parece que lleva un chocolate. Nueve. Y por el olor que tira como un poco a... A mí, cuando huelo el chocolate blanco en los botes, me tira un poco como a toque alcohólico en olfato. Y me lo da este líquido, por lo tanto yo diría que esto puede llevar también chocolate blanco. Vamos a darle entonces a este líquido, a vapearlo, porque para oler no son los líquidos, no son para oler, son para vapear. Por lo tanto, vamos a ver qué me parece a mí este Harmony de Ambargius. Para empezar, os estaba diciendo que era un bizcocho. Pues tengo mis dudas. Me tira la galleta, más bien. Una galleta con nueces. Eso es lo que me tira. Una galleta con nueces. Y chocolate. Lleva vainilla. Lleva vainilla también. Vamos por orden entonces. Una galleta. Nueces. Vainilla. Chocolate. Pero el chocolate... Os había dicho que en olfato creía que era un chocolate blanco. Y sí hay chocolate blanco, pero... Me tiene toques de chocolate con leche. Aunque sí que detecto un chocolate blanco. Es una cosa como intermedia entre chocolate blanco y chocolate con leche. No sé decir exactamente. Bueno, en definitiva, vamos a resumir mis impresiones. Es como si fuera una galleta con nueces. Una galleta de la abuela, la de horno que podía hacer nuestra abuela. Es como si fuera una galleta con nueces. Y como si llevara una crema de chocolate blanco con chocolate con leche y vainilla. Algo así. Hay otra cosa que es un líquido dulce, pero no es empalagoso. Es como si se cortara al final y es porque esto lleva un toque de tabaco. Llega un toquecito de tabaco rubio que le corta un poco el dulzor al final y hace que sea un líquido bastante vapeable. Aun siendo un líquido dulce, que sea un líquido bastante vapeable. Nos quedamos así entonces, ¿no? Repito. Galleta, nueces, chocolate blanco, chocolate con leche. Una mezcla así. Con un poco de vainilla y un toque de tabaco para darle el corte al dulzor al final de la calada. Eso es algo que me sabe a mí. Vamos a ver qué es lo que dice el fabricante que debería saber este. Vale, pues Ambar Juice nos dice que este Harmony es delicioso bizcocho casero relleno con capas de chocolate blanco y a la vez cubierto de chocolate negro. Coronado con virutas de galletas artesanas, nueces y almendras tostadas que se funden en perfecta armonía con la mejor selección de hojas de tabaco y una sutil vainilla. Vale, habla de bizcocho. Yo al principio creía que era bizcocho, luego que era galleta, pero también nos dice que lleva galletas artesanales. Con lo cual, ahí es donde se me mezcló. Habla de chocolate blanco y chocolate negro. Por eso yo decía que me daba un toque de chocolate blanco y me daba también como un chocolate con leche mezclado. Pues ahí están los dos. Nueces y almendras tostadas. Yo solo detecto las nueces. Las almendras no las he encontrado. Hojas de tabaco y sutil vainilla. Sí, los aromas ahí están. Bizcocho. A mí me tira galleta. Dice que tiene bizcocho, dice que tiene galleta, a mí me tira galleta. Y no me tira bizcocho. En olfato sí, pero en vapeo no. Y más o menos, pues el resto de aromas, pues más o menos clavaditos a lo que yo he notado aquí. Por lo tanto, genial. Gracias a Ámbar Juice por enviar este líquido para que os lo pueda enseñar. Darle me gusta al vídeo. Estar siempre suscritos con la campanita activa. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao, chao.